A las 3 de la mañana llegaron 4 hombres a la casa y llegaron a la habitación, nos amarraron, nos taparon la boca, nos amarraron la mano, los pies y comenzaron a agresar, se llevaron alguna cosa. ¿Quién les llevaron? Llevaron un dinero en efectivo. ¿Mucho? Llevaron, sí. ¿Y hubo agresión física? Sí, me abrieron la cabeza, me dieron con la pistola en la cabeza y me dieron con la cara. ¿Cuántas personas eran? Cuatro personas. ¿Y de qué manera penetraron? ¿Cómo entraron? Se metieron con la galería. Ok. ¿Me dicen que su esposa también fue maltratada? Bueno, verbalmente sí, la agresión física no. Ok, ¿a usted? Sí, sí. ¿Cómo se llamó? Ningún acto.